Sois ese eslabón esencial en la cadena que hace girar nuestro tejido productivo y que muchísimo más, sois muchísimo más que contratar y despedir. Soy aquello responsable de captar, de retener y de propiciar el talento en vuestra empresa. O sea, casi nada. Así que, bueno, nada de eso además para nosotros tiene que ser ajeno como Administración Pública porque tenemos la obligación también de propiciar ese tejido productivo, esos perfiles profesionales que necesitan la empresa. Tenemos una herramienta fundamental en nuestra consejería que es la formación profesional para el empleo que entendemos que es el instrumento más valioso para mejorar la empleabilidad de las personas que ya están activos en el mercado de trabajo o aquellas que se quieran incorporar, pero también la competitividad y la productividad de la empresa. Sabéis que la formación profesional para el empleo estuvo en nuestra tierra, desgraciadamente, desaparecida durante casi 11 años, se reactivó a partir del 2011 y creo que poquito a poco estamos empezando a dotar de esos perfiles profesionales que nos está demandando el sector productivo. No los que queremos nosotros como Administración, que no sabemos nada de lo que necesitáis, lo conseguimos hablando con la empresa en esa colaboración privado-público-público-privada que para nosotros es tan interesante, fundamental, ya que consideramos a las empresas como los grandes aliados de la Administración.